Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal Peta Love Beauty. En esta ocasión les traigo un video un tanto diferente y es de probando estos Testel o mini probadores de perfumes de Belcorp que vienen en las revistas. Y acá les tengo probadores de la revista de Lebel, de Saison y de Essica que yo no tengo en mi colección, que no me he pedido. Este no es un video de primeras impresiones ya que los he ido probando así que no son primeras impresiones. Tampoco es una reseña porque considerando que no tengo el frasquito grande pero el fin de este video es irles contando qué opino sobre los aromas qué me parecen los aromas y si me los voy a pedir en grande o no. Los que me voy a ir pidiendo sí o sí y lo agrego a mi lista de deseos lo voy a ir dejando por acá. Los que todavía no me convencen y estoy así dudosa al medio y los que definitivamente no me voy a pedir los voy a dejar en este lado. Así que acompáñame a ver, no olvides darle un like a este video y suscribirte que me ayudas mucho, mucho. Ya, entonces voy a partir con los perfumes de Lebel que tengo por este lado de acá. Y acá tengo estos para ir probando los aromas. Parto con este perfume que se llama Satin Nude que vendría siendo un flanker que salió del Satin Rouge, de este perfume. Que es un perfume que a mí me encanta, me fascina. Es un perfume con un olor así como súper sensual, cálido. Es un oriental dulce. Tengo reseña de esta fragancia para que la pasen a ver en el canal. Pero este Satin Rouge vendría siendo como algo más tranqui, no tan sensualón. También es de la familia oriental dulce. Bueno, yo ya lo he probado y ya sé cómo seca en mí. Este es un perfume que tiene en su salida, acá tengo anotado, bergamota, melocotón, aceite de limón, pera, grosella negra, frutos rojos y mandarina. Ah, y pomelo también. Entonces voy a probarlo acá. Chicas, su salida es... La grosella negra se nota muy bien. Incluso yo le siento algo como de caramelo. Yo sé que no tiene caramelo. Pero le siento un poquito eso. El melocotón también se lo llego a sentir. El limón no tanto. La bergamota se asoma un poquito. Es muy rica la salida. No tengo nada que decir de la salida. De centro tiene jazmín, fresia, peonía, aceite de naranja, magnolia, muquete, violeta y flor solar. Tiene un centro floral. Pero destacan mucho estas flores dulzonas. Y de fondo tiene almizcle, ámbar, cachemira, sándalo, musgo, ambroxan, vainilla, tonka y patchouli. Chicas, el secado... Todavía lo siento rico, ¿eh? Pero en el secado en mi piel, chicas... La verdad que en mi seca, horrible, horrible. Es como... Yo lo siento... Así como en mi piel. Y lo siento como atalcado. Pero un talco... Así como sin olor. Así como... Feo. Un talco feo, en verdad. Y el secado... Y el secado... Y eso yo lo llego a sentir a los minutos. Ni siquiera a las horas. Entonces, pucha... Este Satin Nude para mí... No fue un... No fue un buen lanzamiento. Bueno, para mí... Quizá a algunas personas les gusta. Pero en mi seca súper feo. De verdad que no me gusta. No le llega ni a los talones a este Satin Rouge. Porque este, verdad... Para mí es un gran perfume. Chicas, yo hasta... Lo siento así como en su secado. Hasta medio amargo. No sé. La verdad que... Me seca bien feíto. Así que este... El Satin Nude. No sé. Díganme ustedes qué opinan y cómo les seca. Pero este Satin Nude no me lo voy a pedir. Así que lo voy a dejar para este lado. Ya. Voy a seguir con el perfume Chic. Este todavía no lo tengo. He visto varias reseñas y me ha entusiasmado mucho a tenerlo. Entonces, por eso me pedí este probador. En verdad, una vez me lo dieron. Así que lo dejé guardadito para darlo de muestra. Hasta que lo probé. Ya. Entonces, este perfume Chic. Voy a colocar la imagen referencial igual. Es un chipre floral. Es un chipre floral. Dice que tiene cautivantes pétalos de iris. Y adictivas notas de caramelo. Crea un perfume inspirado en las múltiples formas de sensualidad de la mujer. Yo tengo acá sus notas. Voy a sacar uno de estos. Chicas, les tengo que decir que este perfume... Me dejó Bucky abierta, la verdad. Fue amor a primer olfato. Y eso no siempre me pasa. No siempre me pasa que a primer olfato me enamore una fragancia. Y este sí. La verdad es espectacular. Les voy a leer sus notas de salida. Dice que tiene bergamota ribardo. Bueno, la bergamota no se la siento tanto. Creo que es una nota que acompaña más bien. Tiene ribardo. El ribardo es una nota algo cálida, algo verde, algo afrutadita. Con un toque floral. Muy rico. Tiene grosella negra. Esta grosella negra yo se la siento muy muy bien. Tiene pimienta rosada. También se le siente esta pimienta rosada. Esta combinación, la salida es exquisita. Muy cálida, chicas. Es una salida cálida. Cálida, cálida. Dice que también tiene de matcha. Y eso. En su centro tiene rosa de bourbon, jazmín, de zambac, ylang ylang e iris. Esto, el iris es el que se destaca más dentro de lo que es la leyenda de Chic. De lo que dice acá. Yo busqué que era el iris y el iris es un ingrediente de la perfumería que viene a embellecer los perfumes. Y yo estuve totalmente de acuerdo cuando olí esto. Que viene a embellecer los perfumes. Tiene una madera dulce y sutil y además tiene toques de violeta. Toques que hacen recordar el aroma de la violeta. Algo dulce y algo empolvadita. Y de fondo dice que tiene chocolate negro. Chocolate negro, chicas. O sea, ¿cómo no va a ser cálido? Es un chiple floral, pero es también cálido. Algo gourmand. También de fondo tiene ámbar. Tiene base del aire. Yo busqué lo que era esta base del aire. Y es un aceite que hace que el perfume te dure más tiempo. Tiene vetiver también. Chicas, este aroma es un antojo la verdad. Está muy rico. Así que es de los que sí me voy a pedir sí o sí. Y está en mi lista de deseos. Es este chip. Así que lo voy a dejar por acá. Con el probador. Acá me quedan otras dos fragancias. Que son las Mítica Liberté y Mítica Lumière. Mítica Liberté y Mítica Lumière. Yo tengo la Mítica tradicional en mi colección. Y también tengo la Mítica Elixir. Les debo esa reseña. Y estaba viendo si me pido estas dos para poder formar la colección completa de las Míticas. Las líneas completas de Mítica. Y bueno. Voy a partir por el Mítica Lumière. Ya. El Mítica Lumière. Igual voy a poner la fotito. Este Mítica Lumière también es un perfume floral. Toda la línea de Mítica son florales. Ya. Este Mítica Lumière. Mejor voy a leer las notas. Acá las tengo anotaditas. Dice que en su salida tiene notas ozónicas. Magnolia. Fresia. Manzana. Sandía. Y agua de coco. O sea. A mí me da a entender de que es algo más fresco. Ah. Qué rico. Chicas. Es un perfume floral. Sí. Súper floral. Un floral endulzado. Pero es un dulce fresco. No sé si me explico. No es un dulce así como que empalague. Un dulce tipo chic. Que es la fragancia que sentí recién. No. Este es un dulce que va más arriba. Así como decirlo. Es un perfume que es dulce. Pero es un dulce fresco. Como te vengo diciendo. Yo sí le siento la fresia. Porque lo floral se le nota de un comienzo. La manzana. También le siento una manzana jugosa. La sandía también se le siente. El agua de coco. Muy poquito. Yo creo que es un ingrediente que viene a acompañar acá. De centro tiene tuberosa, mimosa, jazmín, flor de naranja, hilán, heliótropo, rosa y geranio. O sea, tiene un montón de flores muy distintas. La mimosa yo creo que sí se le siente. La flor de naranja no la veo protagonista. El hilán, hilán, heliótropo que se llama la vainilla de jazmín. Sí se le siente. El heliótropo es una florcita, una planta que es más que nada muy aromática. Y se le asemeja mucho a lo que es la vainilla. La rosa también se la siento. Tiene geranio. Y de fondo tiene cedro blanco. Tiene vainilla. Tiene almizcle. Tiene vetiver, ámbar gris y patchouli. Es una fragancia que si yo tengo que resumirla. La siento floral. Floral dulce y fresca a la vez. Y también algo afrutadita. Así que yo creo que sí me la voy a pedir. El mítica Lumière. Así que la voy a dejar por acá. Ahora viene el mítica Liberté. Ya que también viene siendo parte de los mítica. Les voy a leer lo que dice la leyenda. Acá dice. La frescura de la flor de Ylang Ylang y el más adictivo aroma del durazno blanco se combinan para crear un sofisticado perfume que te lleva e impulsa a vivir tu libertad. Lo voy a atomizar acá. Ya tenemos la idea más o menos que tiene Ylang Ylang, tiene durazno. Chicas, yo la primera vez que lo sentí o la primera impresión es que es un perfume muy jabonoso. Jabonoso, jabonoso. Es un floral, pero es un floral fresco, afrutado, algo acuoso. Es como especial como para veranito porque es muy refrescante el aroma. Yo me imagino como unas flores en agüita, así como flotando en el agua, algo así. Como que viene a aromatizar esta agüita. Está rico, chicas. Es jabonoso, tiene este olor como a limpio. La verdad que está bien bueno. Para mí, este Mítica Liberté como que viene a escapar un poco de lo que son la onda de los Mítica. Que son algo más sofisticado, algo más como de vestir. No sé. Esto yo lo siento como más, como te digo, de veranito. Como para disfrutar lo que son estos días soleados. Es eso. Es un floral acuoso, afrutadito. Jabonosito. Pero, así lo siento yo. La verdad que el aroma es bien agradable. Probablemente me lo pida. Aún no lo sé. Bueno, ahora entramos a una época de otoño. Así que probablemente cuando pasemos a verano, primavera, verano, me lo pida. Pero no estoy muy segura. Es rico, sí. Quizás más que nada me lo pida para completar la colección de los Mítica. De los Mítica. Lo voy a dejar como en la parte de los Indecisos. Acá al medio. Ya. Ahora voy a seguir con Saison. De Saison tengo acá tres fragancias que son Dancing. El Dancing clásico. Tengo el Prince Experience y Auténtica. Ya estos tres perfumes yo no los tengo. Así que les voy a contar qué opino sobre ellos. Vamos a partir por Dancing. Este es el Dancing clásico. Yo sé que está el Dancing Sunset y el Dancing Night. Son tres Dancing creo. Yo no he tenido ninguno. Ninguno. Así que Dancing es el primero que voy a probar. Este es el clásico. Y este es un aroma floral. El Dancing Night y el Dancing Sunset son oriental dulce. Este es el único floral. Así que... Y me dice que tiene... Es un floral cítrico y que tiene rosa. Me sigue pasando lo mismo. Chicas, no me agrada. Para nada. Lo siento muy fuerte. Así como... Como hasta hostigoso a la salida. Es una flor. O una rosa como añeja. Es una flor como muy concentrada. Muy, muy, muy invasiva. Así la siento, chicas. Y estos cítricos... Lo potencian pero de mala forma. En mí, de verdad, que yo lo siento muy, muy mal. No me llegó a gustar. Lo siento a las chicas que les gusta el Dancing clásico. Pero a mí no... Uf, lo encontré muy fuerte. Hasta algo vintage. Y eso que... Saison es una revista que es para adolescentes. Una revista juvenil. Entonces... Me parece raro encontrar un aroma algo vintage. Pero vintage mal, así mal. No. Este definitivamente no me lo voy a pedir. Lo que sí me voy a pedir los probadores del Dancing Night y el Dancing Sunset. A ver qué tal. Ya, pero el Dancing clásico... No me gustó. Lo voy a dejar acá. En los que no me voy a pedir. Voy a seguir con el Prince Experience. Yo tengo el Prince Normal. Que es este de acá. Y este es el segundo, creo que sacaron. Este es un aroma floral. Y dice que tiene peonía. Que tiene semillas de tonka. Tiene miel. Y tiene un fondo de sándalo cremoso. Entonces... Bueno, yo ya lo he probado. Chicas, esta peonía se siente como una flor delicada, algo afrutada. Se le siente esa tonka muy sutil. Es como esa tonka como dulce especiadita. Muy sutil. Sí se le siente esta nota de miel. Chicas, esta fragancia es muy muy agradable. Suavecita, suavecita, sutil. Está bien rica esta Prince. Bueno, a diferencia de la Prince clásica. La Prince clásica, yo la siento... Miren, miren el envase. Es espectacular. Esta me llegó como regalo. Como regalo de constancia. Y me la dejé para mí. La verdad que no la he usado. Solamente la he testeado así como para saber cómo huele. Pero no la he usado yo. Así como en mi piel. No la he usado. Pero esta, la clásica es un oriental dulce. A diferencia de esta que es floral. Esta es oriental dulce. Dice que tiene jazmín y vainilla. Y esta, chicas, la verdad que la siento... Una vainilla. Súper suavecita. La salida es súper rica. Suavecita, sutil. Un jazmín delicadito. Pero en el secado como que se intensifica un poco. Y me hace pensar que puede ser como un aroma un poco vintage. Pero como les digo, todavía no lo probé en piel. Así que no estoy tan segura. Este Prince, yo lo encuentro un aroma muy agradable. Pero en verdad no sé si me lo pida. Estoy como indecisa con eso. Estaré viendo ya. Pero no es un aroma que me mate. Así que, oh, que yo diga no. Me lo tengo que pedir sí o sí. Como el Chick, por ejemplo. No. Así que lo voy a dejar como en los... Como que no sé todavía. Acá al medio. Voy a seguir con Auténtica. Que este creo que lo lanzaron el año pasado en Saison. Acá tengo su probador. Esta Auténtica viene siendo un aroma floral. Floral. Dice que tiene muguet, que tiene frambuesa y cachemera. Así que los voy a atomizar acá. Chicas, en su salida se siente este muguet muy, muy presente. Se siente como un olor a limpio, algo jabonocito. Es muy agradable. Es un jaboncito muy agradable. Y la frambuesa le da como ese dulzor jugoso. Lo voy a poner más. Sí, se siente como esa frambuesa jugosita de fondo. Y este muguet que está presente todo el rato en la fragancia. Este sí lo he probado en piel. Y la verdad es que me queda súper rico. Es un jaboncito, chicas. Y lo siento como un jaboncito endulzadito y afrutado. La verdad que está bien rico. Me sorprendió porque yo no le daba mucha bola a esta fragancia. Pero igual la voy a dejar como en los que no sé muy bien si pedírmelo. Me agrada. Sí, me agrada mucho el aroma. Es como les cuento. Es como un olor a limpiecito. Súper agradable. Rico. Así que lo voy a dejar acá. Todavía no sé si pedírmelo, en verdad. Ahora voy a pasar a los perfumes de Essica. Acá tengo cinco. Tengo el Power Red. Tengo el Power Red. Tengo el Vivir. Tengo Alma. Tengo este que es como un Body Splash de Vanilla. Golden Vanilla se llama. Golden Vanilla. Y tengo el mía Sensual Night. Que me falta su cartoncito. Creo que se lo boté. No sé. Lo dejé por ahí solito. Voy a partir con Red Power. Este creo que lo lanzaron como a comienzo del año pasado. No recuerdo muy bien. La botella es muy, muy atrayente. A mí me atrajo harto lo que es el empaque. Este es un chipre frutal. Este es un chipre frutal. Dice que de salida tiene la grosella negra. Que es el néctar de la grosella negra. En su corazón tiene la flor de inmortel. Y en el fondo tiene el sándalo. Ahora le voy a hacer el test. Ay, chicas. Qué rico. Chicas, yo esta grosella negra. La siento frutada. Pero algo entulzada. Como con un poquito de caramelito. Siento como unos frutos rojos. Así como. Yo me imagino unos frutos rojos. Como cosiéndose en agua. Y que tú le pones canela. Clavo de olor. Esas especias yo les siento. Ese como. Como dulce. Ese dulce que. Que es de la fruta que se está cocinando. Cociendo. Frutos rojos. Así como súper. Súper cálido. Con canela. Y con clavo de olor. Eso como que yo me paso el rollo. Así como lo que siento. El sándalo luego se hace presente. O sea, yo me lo puse en piel. Y después la flor con el sándalo se hace presente. Este sándalo es una madera endulzada, endulzada, endulzada. Así se la siento. Pero se le siente algo de esta madera. Se hace presente el sándalo. Chicas, yo este aroma. A mí me preguntaron en una ocasión en un video. Si yo encontraba que Red Power es como de señora. Algo así me pusieron. Y yo la verdad que siento este aroma. Con su secado y todo. Yo te digo que no. No lo siento como vintage. No lo siento vintage. Pero para nada. Si cero. Pero tampoco lo siento tan tan juvenil. Ya. Lo siento como para una mujer. Ya. Como una mujer. Está bien rico. Bien rico. Yo no he tenido nunca chipres frutales. Creo. Ay sí. Es eso. Eso. Son como estas frutas. Que están como cocinándose con clavo de olor. Con canela. La verdad que está bien envolvente. Me intriga un poco saber cómo se comporta en mi piel. Ya con el aroma grande, atomizado y todo. No es lo mismo que usar esto. Ya. Esto te da una idea. Una idea de que si tú lo quieres o no lo quieres. Si te llama o no te llama la atención. Pero más que nada. Por eso yo le voy a poner como en los. En mi lista de deseos. Le voy a poner como que sí. Ya. Acá. Por acá tengo el mostrador. Este chiquitito. Que es de los Body Splash del Colors in Nature. Yo no tengo ninguna de estas colonias. Yo le regalé el de coco a mi hermano. Y en verdad que a él le gustó harto el de coco. Este Golden Vanilla. Dice que tiene vainilla. Y tiene jengibre. Ya sabemos que los Body Splash. No. No tienen como aromas muy complejos. Ya son más que nada colonias. Y eso. Entonces vamos a probarlo. Lo que sí no me gusta este probador. Porque no viene con un esprayador. Sino que. Es así. O sea. Viene así con esto. Y esto sí que me lo voy a probar acá en la piel. Ay. Se me. Me esparramo. Me esparramo. Sí chicas. Se siente una vainilla bastante comestible. Una vainilla para nada como fuerte así. No. Es una vainilla súper sutil y delicada. Es como una vainilla de postre. Algo así. Y se siente este jengibre también muy suavecito. Es un aroma suavecito y agradable. La verdad es que no tengo nada más que decir de este aroma. Sí es súper agradable. Pero no sé todavía si me la voy a pedir. Ese es el Golden Vanilla. Coméntenme si es que lo tienen. Y qué les parece. Ya. Lo voy a dejar ahí como en mis posibles. Que entre que sí, entre que no. Acá tengo Alma y Vivir. Ya. Yo se lo había presentado en un haul. Y les dije que era rico. Pero que no me llamaba mucho la atención. Que la la la. Que chalala. Entonces. Los probé. Los probé bien. Ya. Voy a partir hablándoles de Alma. Alma es un perfume oriental dulce. Que la verdad lo que me llamó la atención. Es que tiene naranja. Tiene mandarina. Y en su fondo tiene leche. Entonces esto me llamó mucho la atención. Yo lo probé. La primera impresión me gustó. Me gustó el aroma. Pero no es algo que me que me mate. O sea. Las primeras impresiones. Y ya miren chicas. Ya llevo casi gastado. Porque la probé más tiempo. La probé en mi piel. Y todo. Y bueno. Ya les voy a contar. Voy a atomizarla aquí. Ay sí. Tiene un olor tan cremosito chicas. Tiene mandarina como les dije. Tiene jengibre. Tiene naranja amarga. En su cuerpo tiene azar. Que también es un. Es como una nota. Como una de naranjita. Flor de naranjita. Tiene jazmín y tiene rosa. Y de fondo tiene esta leche. Tiene este acorde de leche. Musk. Sándalo. Y vainilla. Chicas. Este aroma. En mi piel. Se siente como un pastel de naranja. Como. No sé. Como una naranja. Y una mandarina. En un dulce. En un dulce de leche. Es un aroma cremosito. Muy antojable. La verdad que. Sí. Me gustó. Mucho. Mucho. Y es por eso que. La voy a dejar. Como en mi lista de deseos. Pero. Les adelanto. Que ya me la pedí. En esta campaña. Hace 7. Me va a llegar. En un par de días más. Cuando haga el haul. Así que. Sí. Este es un aroma. Que sí me pedí. Que es alma. Y por otro lado. Vivir. Vivir. También es un oriental dulce. Y bueno. Chicas. Yo en verdad. Entre alma y vivir. Tenía más expectativas de alma. Vivir como que. No tanto. Pero en verdad. Cuando las probé las dos. Y las seguí probando. Las seguí probando. Amas me gustaron. Mucho. 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 Pero. Vivir. Se ganó. Como el puesto más arriba. Ya les voy a contar. Bueno. Como te decía. Es un oriental dulce. En su salida. Tiene naranja también. Al igual que alma. Tiene grosella negra. Y pera. Ya. En su corazón. Tiene aceite esencial de rosa. Tiene membrillo. Y de fondo. Tiene cacao. Tiene sándalo. Betiber. Y almizcle. Son unas notas. Muy muy interesantes. Y como pueden ver. También lo gasté. Mucho. Chicas. Su salida. Yo les siento. Un caramelo. En su salida. Yo sé que acá. Dice que no tiene caramelo. Pero le siento como un caramelo. Se siente. La naranja. No la siento muy bien. Se siente esta grosella negra. Esta pera. Chicas. Y después yo le siento el membrillo. Muy clarito el membrillo. Chicas. Y su secado. Es espectacular. En mi seca. Yo le siento así como el cacao. Le siento el cacao. Le siento este membrillo endulzado. Algo de sándalo. No sé. Chicas. De verdad que. Que es adictivo para mí. Vivir es adictivo para mí. Y obvio me la voy a pedir. Y obvio ya me lo pedí. Junto con Alma. En verdad. En esta campaña. Hace siete. Así que cuando haga el haul. La van a ver. La van a ver. Las dos fragancias ahí. Y acá tengo. El probador del Mía Sensual Night. Sí. El Mía Sensual Night. Que es un perfume oriental dulce. Y viene siendo el flenker del Mía. Que es este perfume de acá. A este perfumito. Yo le hice la reseña. El video anterior a este. Para que lo pasen a ver. Es un perfume que me sorprendió. La verdad. Bueno. Este Mía. Es el Mía original. Y después está el Mía Sensual Night. En verdad. Varios de ustedes me lo recomendaron. Y también estuve hablando con Florcita. Del canal Florcita Beauty. Y bueno. Con ella hablo de vez en cuando. Sobre fragancia. Es súper bacán hablar con ella. Porque ella tiene un olfato súper bueno. Y me da sus opiniones. Y todo. Yo también le doy las mías. Así que es súper grato. Súper grato hablar con ella. Ella también me lo recomendó full. Entonces. Bueno. Vamos a sentir el aroma. Chica. Chica. Su salida. No sé por qué. Pero. El primer segundo. Solo el primer segundo. Lo siento al coloso. Y después ya le siento todo este dulzor. Dice que en su salida. Tiene azafrán. Bergamota. Bergamota. Mandarina. Durazno. Nuez moscada. Frambuesa. Pera. Pimienta rosa. Limón. Damasco. Manzana. Y casis. O sea. Tiene una explosión de notas. Chicas. En su salida. Y la verdad que sí. Se siente muy grato. Muy dulcita. Chicas. Yo le siento de acá. A ver. La frambuesa. Sí. Pera. No tanto. El damasco. La manzana. El casis. Que es esta grosella negra. Sí se le siente. La pimienta rosa. Al igual que su hermano. Que también tiene pimienta rosa. En su salida. Se le siente muy clarita. A este también. Pero este. Es como más. Envolvente. No sé cómo explicarlo. En su corazón. Tiene fresia. Tiene jazmín. Ylang. Ylang. Tiene muguet. Nardo. Rosa. Peonía. Tuberosa. Flor de naranjo. Ardenía. O sea. Tiene un montón de notas. Chicas. Y de fondo. Acá viene como el distintivo. De este Mía Sensual Night. Que es en su secado. Chicas. Yo le explayé. Lo sentí en mi piel. Esperé. Y el secado en mí. Es rico. Muy rico. Muy 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 rico. Y sensual. Dice que tiene caramelo. Mira. Estas son las notas orientales. Ya. El caramelo. Cachemira. Vainilla. Resinas. Bálsamo. En su secado. Se siente un caramelo. Avainillado. Súper. Súper rico. También se le siente su sándalo. Pero. Su lado sensual del sándalo. Porque el sándalo tiene un ladito medio sensualón. Y hasta así se le siente. También tiene praliné. El praliné es una nota como medio gourmand. Sí. Sí. Se le llega a sentir este praliné. Tiene ámbar. Tiene cedro. Pachuli. Y almizcle. O sea. Es una fragancia bastante compleja. Tiene muchas notas. Y la verdad que yo. Sí me lo voy a pedir. Me voy a hacer caso a ustedes. Y sí me lo voy a pedir. Así que lo voy a dejar en mi lista de deseos. Ya. Entonces. Esos fueron los probadores de las fragancias. En general fueron 12. 12 fragancias. De las cuales. Dos definitivamente no me voy a pedir. Hay cuatro. Que estoy indecisa. Que no me convencen del todo. Y tengo seis. Que están en mi lista de deseos. Así que tengo ya seis. En mi lista de deseos. Igual. Me pedí otros probadores. En campaña C7. Y voy a hacer otro video. Así de probando perfumes. A ver si les agrada. Le hago otro. Y en esta ocasión. Me pedí. En Lectarine Spa. De Lebel. Me pedí el Mon Rubí. El probador del Mon Rubí. El probador de Mon. El perfume Leclat también. El Liaison. Eso es de Lebel. Así que. En el próximo video. De probando testers. Van a salir esos probadores. Me pedí el Dancing Night. Y el Dancing Sunset. Porque en verdad. Me dejó un poco pica. Este Dancing. Que la verdad. Que no me agradó mucho. Y quiero saber. Si los hermanitos. Son distintos. Ya. O son iguales. Hay que ver. Entonces me pedí. Estos dos Dancing. Me pedí. El perfume Gearlink. Gearlink. Ay. No sé cómo se llama. Gearlink. De Saison. ¿Por qué me lo pedí? Yo en verdad siempre lo veía en la revista. Pero no me llamaba para nada la atención. Y un día venía con estos para probar aromas. Así como que tú despegas en la revista. A ver si tengo acá. Cierto que en la revista. En los aromas. A veces tienen estas cositas. Que tú las levantas. Y puedes sentir. El olor. Ya. Entonces levanté. Y sentí el olor de Gearlink. Y me dejó así. Uy. Qué rico. Así que lo voy a pedir. A ver qué tal. Pero no me acuerdo a qué olía. Ya ni me acuerdo. Pero recuerdo. Que sí. Me gustó. Entonces por eso me pedí el probador. Me pedí de Essica también. El Femme Magnat. Que en verdad lo he visto. Como en los favoritos de varias chicas que hacen videos. El Femme Magnat. También es un perfume. Que así visualmente no me llama la atención. Pero me pedí el probador. A ver qué tal. Porque. Como es el favorito de varias. Entonces dije ya. Lo voy a probar. Y también me pedí el. La colonia de Avellana. Porque. No sé. Como que. Me llama mucho la atención. Esta nota de Avellana. Es una colonia. De la línea ritualesa. Así que también me lo voy a pedir. Ya. Así que en el próximo video. Serían esos probadores. Ahora. Si te gustó esta tónica. Quizá más adelante. Haga más. Eso igual va a depender de ustedes. De quienes ven mi contenido. ¿Verdad? Bueno. Si te gustó. Dale un like a este video. Suscríbete. Porfa. Porfa. Coméntame. Qué opinas sobre estas fragancias. Me gusta mucho. El diálogo de las fragancias. Ver opiniones de otras personas. E irme nutriendo. En cómo perciben los aromas. Otras personas. Así que. Porfa. Coméntame aquí. Qué te parecen estos aromas. Cuál me recomiendas. Y si te gusta este tipo de videos. ¿Ya? Entonces nos vemos. En el próximo video. Suscríbete. Dale like. Como te dije. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.